Inmortalidad No hay muerte, todo es vida El sol que ahora por entre nubes de encendida grana Va llegando al ocaso ya es aurora Para otros mundos en región lejana Peregrina en la sombra el alma y erra Cuando un perdido bien llora en su duelo Los dones de los cielos a la tierra No muere, torna de la tierra al cielo Si ya llegaron a la eterna vida Los que a la cima del sepulcro ruidan Con júbilo cantemos su partida Y oremos más bien por los que quedan Sus ojos vieron en la tierra cardos Y sangraron sus pies en los abrojos Ya los abrojos son fragantes nardos Y todo es fiesta y luz para sus ojos Su pan fue duro y largo su camino Su dicha terrenal fue transitoria Si ya la muerte al liderar los vidos ¿Por qué no alzamos signos de victoria? No hay muerte, aunque a la tumba A los que amamos La frente baja y de dolor cubierto Llevemos a dormir Y aunque creamos que los muertos queridos están muertos No fue su adiós eterna despedida Como buscando un sol de primavera Dejaron las tinieblas de la vida Por nueva vida en luminosa esfera Padre, madre y hermanos de fatigas En el mundo sufridos, compañeros Hermen, fuisteis ayer, hoy sois espigas Espigas del Señor en sus graneros Dejaron su terrena vestidura Y a la oro inmortal radia en sus frentes Y aunque partieron para excelsa altura Con nosotros están, no están, ausentes Son luz para el humano pensamiento Rayo en la estrella y música en la brisa Canta el aura en las frondas Es su acento Una estrella, miráis Es su sonrisa Por eso cuando egórate amargura El horizonte ennegrecido vemos Oímos como voces de dulzura Pero de dónde vienen No sabemos Son ellos Cerca están Y aunque circuya Luz eterna A sus almas donde moran En el placer Nuestra alegría es suya Y en el dolor Con nuestro llanto Llora A nuestro lado van Son luz y ejida De nuestros pasos débiles e inciertos No hay muerte Todo alienta Todo es vida Y los muertos queridos No están muertos Porque al caer el corazón inerte Un mundo se abre En infinitas galas Y como eterno galandón La muerte Cambia el sudario Del sepulcre galas Israel Enrique Arciniegas Y en la Biblia Tenemos el siguiente versículo Cuando lo corruptible Se revista De incorruptible Y lo mortal De inmortalidad Se cumplirá lo escrito La muerte ha sido aniquilada Definitivamente 1 Corintios 15 50 y 4 3 5 2 3 5 5 5 3 4 2 9 12 2 20 19 20 21 21 20 .